Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí en la pantalla donde están todos los juegos de blizzard, gente en su lanzador, porque mirad lo que acaba de aparecer, trailer de juego Lightwaters, perdonadme inglés, perdonadme, es entérate de cómo llega el nuevo aire al plantel de apoyo, o sea que es de apoyo y de la calidez que irradia tanto él como su bioluz, parece un nada, wow, yo una rosa que no me había fijado, me había fijado en las alas, y ¡ah! que se me acaba de pasar varios detalles, lo que lleva en la mano, que la tiene extendida, es como la flor de lotus de los lagos, cosas así que se suelen poner las ranitas, ¿sabéis? de hecho mirad aquí el fondo, a estas me refiero, y aquí lleva la rosa, me gusta, me gusta, por lo menos el aspecto se ve bastante bien, y lo que es, es un héroe de apoyo, quiero verlo, mirad, 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 esto vamos a verlo, vamos a ver el trailer, y creo que, vámonos, de hecho, desde que lo estoy grabando queda una semana para que empiece el nuevo pase de batalla, gente, que creo que el día 6 sale algo que, de hecho, pues, subiré, subiré también lo que hay, pero gente, vamos a verlo, me gusta ya, con la portada ya me ha ganado a ver qué tal, espera, 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 un segundito, voy a ponerlo, lo puedo poner, subtítulos en inglés, aunque creo que he dicho, creo que lo he entendido lo que ha dicho Rey, Reyna, siempre, siempre lo confundo con Reykjav, vamos a ver, gente vale, sí espera, 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 un momento, un momento, que estoy súper emocionada, esperarse, un segundo vale mirad, 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 mirad creo que las primeras, la primera toma, cuando está corriendo, pasa detrás de soldado velozmente y después se coloca también detrás me mola, me mola esto me mola el traje, me mola que lleve esto vale, vale, vamos a ver un poco de cuidado siempre ayuda, será de de ayuda vale, vamos a ver aquí están what, espera, espera espera, espera vale, es como que los potencia potencia las habilidades estar deprimido solo hace que el regreso sea aún más emocionante me gusta, gente me gusta a ver un segundito a ver wow me gusta, me gusta está ostras, ahora vamos a verlo como gameplay miradlo, eh, mirad el movimiento va descalzo vale vale, tira los lotus a los aliados what que acaba de salvar de uno de morir lo acaba de traer a un aliado what the fuck espera, 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 espera wow suerte que estuve ahí vale vale, vale, vale wow no me fastidies que podemos lanzarlo esto tiene que ser la ulti o algo cuando tengamos esto la ulti, mira, 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 mira esto mirar esto mirar las manos mirar el pecho mirar mirar la cabeza parece como sea un un hada de de plantas o así con ya sus ultis ostras y que salga esa como una especie de plataforma para arriba en forma de lotus que parece que es lo que predomina en el personaje esto es lo más tiene que ser un buen un buen de apoyo un buen compañero disculpe ahora encima se disculpa vale acaba de deslizarse gente deslizarse que es lo que hemos visto anteriormente no era la ulti fantástico esto es como si fuera la floresta como si fuera un un paraguas que protege a los a los aliados me encanta y se regeneran la vida gente regeneran la vida esto es lo más me mola me mola cantidad gente muchísimo este personaje también lo vamos a utilizar bastante claro el 11 de abril gente creo que ya no tenemos más bueno espérate 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 mirar esto a ver Tío, como lo han puesto Ah no, sí, llevan como una especie de Plataformilla de Creo que puede ser la caña este personaje De apoyo, puede ser que Rivalice contra Ana Puede ser que rivalice Con sus Sus protecciones con la gente Porque a ver, bueno Es que Kiriko también Creo que es una combinación De las dos Creo que es la combinación De las dos y puede ser un buen Personaje también Madre mía, madre mía Estoy flipando A ver si lo encuentro Hemos hecho Aquí A ver que lo he puesto Más grande sin querer gente A ver Es que No lo he pillado Es que no lo pillo Es que lo pillo de lado Gente Bueno Las alas son una pasada Y sus movimientos Como lo han puesto Me parecen Lo más Vale Gente Esto tiene que estar Tiene una Dos Dos Gente Tiene tres habilidades Creo que he visto Que tiene tres habilidades La de salvar al enemigo Atrayéndolo hacia ti Esta que acabamos de ver Y la otra anteriormente De proteger a los A los aliados Esto tiene que ser lo más Sí gente Esto es lo más Y esto Esto gente Esta ulti Que es con encima Los aliados Se ponen Debajo Aparte de protegerlo Los curas Están heridos Esto es lo más Creo que este personaje Está muy roto Si es así como el vídeo Y a ver Al algo Tiene que cambiar Vale A la hora del juego Pero este personaje Tiene una pintaza De estar Muy Rotísimo Así que gente Vosotros Que pensáis De este nuevo Personaje A mi me Me gusta Bastante Creo que tiene Muchísimo potencial Y yo Para mi Que es una mezcla Tanto de Kiriko Como de Ana Decidme vosotros Que os parece Las habilidades Del personaje Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Sabéis que subo Todos los días Excepto El sábado Que descansamos Aquí en este canal Secundario Y gente Ahora sí que sí Bueno Antes de despedirme Que si no se me olvida Gente Muchísimas gracias Estamos a punto De llegar A los 500 De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Sois geniales Y ahora sí que sí Gente Vamos a seguir Vamos a dejarlo Por aquí Yo voy a seguir Grabando Y gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En la plataforma Morada Y también Nos vemos por aquí Y tanto en el canal Principal también Sabéis que está Abajo en la cajita De descripción Están todas Mis redes sociales Y ahora sí que sí Me despido Con un chao 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 Gracias por ver el video.